vamos a montar unos mineros mira, tenemos que echar la arena mira, ya hemos echado la arena mira, está lleno de arena sí, tú la pipeta en el oído oye, oye a ver, ahora qué es esto qué es esto, son piedras ya, ponlas por aquí dentro ponlas ponlas aquí dentro muy bien, aquí, aquí ya está eso, es de patito y 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